...como respeto, y me encantó, eso es, sí, 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 las mujeres no respetan al amor, ahí está, qué bien. Escribí y dirijo Las mujeres no saben decir adiós, es una comedia dramática sobre mujeres que asisten a una terapeuta, que es Carolina Papaleo, un poco en la tónica de toc-toc y de enterapia, sí, mujeres que van porque tienen problemas de pareja y esta psicóloga está tratando de armar una hipótesis y la obra tiene un final sorprendente e inesperado. A medida que va avanzando un poco en el planteo general de lo que es el libro, que es el tema, y desarrollar cada uno de los capítulos, como al principio está como un poco trabada con una cuestión teórica, entonces prefiere elegir algunos casos como para acompañarse y llevar la historia adelante, que son las pacientes que tiene, que son los personajes de las chicas, los distintos personajes de las chicas. Y bueno, a partir de ahí no sabés bien si es que recuerda las sesiones, en un momento están ocurriendo en una aquí y ahora, como que están en la cabeza de ella, y va siendo todo como muy suavecito, y a partir de ahí hay un ida y vuelta, es un tema que trasciende el tiempo y las edades, que tiene que ver con las dificultades a veces que tenemos hombres y mujeres de encontrarnos, a veces algunos mandatos sociales que nos dicen que tenemos que estar con un hombre, y de repente las diferentes chicas, los diferentes conflictos que van teniendo, es esta cuestión de, bueno, con total estoy cómoda, entonces para qué me voy, o no puedo estar sola, entonces estoy con cualquiera, porque es la manera que tengo de sentirme completa, y la otra viene con una gran dificultad, porque es una señora bien casada, y que el marido le acaba de pedir el divorcio. Pusimos una página de Facebook, para que la gente, y son increíbles las cosas que nos escriben, que la página se llama igual que la obra, las mujeres no saben decir adiós lo que escriben, lo que comentan, pero lo más sorprendente fueron los hombres, que también salen muy movilizados, se habla mucho de ellos en la obra, obviamente, y les pasan distintas cosas con este final sorprendente, que te digo, pasan cosas bastante movilizantes, es una obra creo que muy buena para ver en pareja, o en pareja en crisis. Las chicas además cantan en el medio de las sesiones, pero claro, como no tienen música atrás, cantan a capela, canta que tienen unas gargantas que tienen ganas de cortárselas, no saben lo que son, son maravillosas, son divinas las voces que tienen, y de verdad es parte del texto, ¿no? La hipótesis que tiene un poco el personaje de Carolina Papaleo es que la que sostiene la pareja es la mujer, la que pone el ancla, la que dice dale, sigamos, mantengámonos, la que rema más, el hombre como es más huidizo, pero es una hipótesis que en algunos momentos la derriban fácilmente algunas cuestiones, digamos. Yo me reuní con él y me dice te voy a dar el libro, bueno dale, y entonces nos reunimos y me dice, es la historia de ese conadista que está escribiendo el libro, yo estoy escribiendo un libro, no de psicoanálisis, pero que tiene que ver con las herramientas de coaching, digamos que no tiene que ver con el psicoanálisis, pero sí es una rama en la que yo me apoyo como para poder dar acceso y para poder ayudar, así que la verdad que es como hablar de lo mismo, la problemática, no de lo mismo por el tema, pero la reflexión, esta cuestión de bucear en las mujeres, y bucear en esto que te digo de los mandatos, que es mucho, yo trato mucho sobre eso porque el coaching habla mucho de las creencias y todo, sí, claro, tiene todo que ver, la verdad que es como que mi vida se sincronizó alrededor de la reflexión de las mujeres.